Hay maceosas bebidas A más 50, 2 por 80 Y preguntar ¿Cuál es? Ah, gracias Ah, gracias Sí, por allá ¿Tiene impresión? ¿Papá? ¿Papá? ¿Cómo te llamas? ¿Papá? 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 Está madrid Claro, pero No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo me pasaba haciendo tweets O al negro puedo gastar Pero a mí me dijo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.